... Buenos días otra vez. Empezamos la unidad 5, que yo le he dicho parte 1 porque voy a retomar un poquitín lo que terminamos diciendo el otro día con el Drive y las cosas que se están compartiendo en el Drive. Y luego quiero pasar a presentaros la cuenta de Google. La cuenta de Google tiene alguna importancia porque puedes hacer algunas cosas con la cuenta de Google. Entonces, básicamente, vamos a tener una parte en la que vamos a repasar un poquitín lo que hacía el Drive y algunas de las cosas que pasan inicialmente sin que os deis cuenta que le estáis diciendo que se hagan y que están haciéndose. Y luego pasaremos un poco a ver la cuenta de Google, los correos electrónicos de Google y las aplicaciones que tiene Google que utilizamos nosotros sin saber que son de Google, pero que además funcionan con la misma cuenta que tenemos de Google. Por ejemplo, pues el YouTube, el Maps, todas estas cosas, con la cuenta que tú tienes de Google, se están sincronizando todas. Si tú le has dicho que quieres que se sincronicen, claro, si no quieres que se sincronicen, pues no pasa nada. Entonces, vamos a ir otra vez al Drive, porque la primera cosa que es esto, que decíamos era cómo compartir información y vamos a ver qué pasa también con la cámara, con las fotos, la música, que también pueden estar llegándonos al almacenamiento en la nube. Vale, entonces voy a cambiarme aquí al ordenador. A ver, ¿dónde estás? Bien. Bien. Como dijimos, bueno, por supuesto, al estar conectándonos con la nube o tenemos Wi-Fi en el teléfono, o tenemos datos y los tenemos activados para que puedan llegar nuestras peticiones a la nube. Independientemente a esto, tienes que cargarte la aplicación, que normalmente la tenemos cargadas todos, pero si no la tienes cargada, te tienes que cargar la aplicación del Drive. Dijimos que aparte del Drive puedes tener otras aplicaciones, como el Drop, el OneBox, o sea, hay cantidad de aplicaciones que pueden funcionar. Por ejemplo, pues aquí si nosotros nos vamos a este teléfono, en algún sitio tengo yo, a ver dónde le tengo, que no le veo. Bueno, ¿veis? Aquí ya tengo tres app cargadas. El Dropbox, el OneDrive y el Drive. Y con cada una, con la password de usuario que tiene, en cuanto yo le doy, si está activada y le he dejado que entre, entra. O sea, por ejemplo, si le doy aquí al Dropbox, que no me acuerdo si estará. Bueno, está entrando un sensor de huella que me está pidiendo, y como está cargada la app y tiene conectado, me ha dejado entrar al Dropbox. Y ahí podría yo estar subiendo las cosas que quisiese, ¿no? Puedo irme, veis que también funciona como todo, con carpetas, hay ficheros de distintos tipos, de Adobe, lo mismo que si estuviésemos hablando con nuestro disco duro y la aplicación de ficheros del Windows, lo mismo. Si me voy al Drive, porque es el que tiene conexión directa con la cuenta de Google, yo tengo cargada la app. ¿De dónde nos cargamos la app? Pues de la Play Store. En el Play Store dices, quiero, si no la tengo, que normalmente casi seguro que la tenéis, buscas el Drive, te lo descargas, se instala y ya está. Le dices que tu cuenta, si te pide alguna cosa, le dices que tu cuenta es no sé cuantos, arroba gmail.com, le dices tu password y desde ese momento ya estás conectado. Y veis que tienes, pues como teníamos aquí, tenemos carpetas, veis, carpetas, acordaros que decía que cuando hay una carpeta que está compartida te aparece un muñequito, que además cuando yo hago cosas en esa carpeta hereda los permisos de la otra. O sea, si yo me crease otra carpeta estaría compartida también. Si pongo un fichero y se comparte, veis, entonces aquí hay otra carpeta que está compartida, mientras que las que no tienen muñequito no están compartidas. Si seguimos bajando, veis que aquí yo tengo muchas carpetas y luego ya vienen ficheros. En el directorio raíz hay unas cuantas carpetas y algunos ficheros que están aquí. Si tú quieres ver algo de un fichero, por ejemplo de este, veis que hay puntitos aquí, tres puntitos, si tú le das a esos puntitos, pues te dice qué cosas puedes hacer con ese fichero. Una de ellas es añadir personas que quieres dejar que lo vean. Entonces, si tú sabes su correo electrónico, las puedes añadir. Le puedes decir compartir mediante enlace. Entonces, cuando tú le dices a compartir a este fichero, te da una dirección, una URL de este fichero y tú se la puedes mandar por correo electrónico a esa persona. Y desde ese momento, esa persona va a poder acceder a ver este fichero que tú has compartido y aparecería el muñequito. ¿Me estáis siguiendo? Sí, pero no me lo encuentro, así que bueno. Estoy escuchando, miro allí y mira aquí. También, bueno, veis que se pueden hacer cosas con... O sea, dice, he compartido, digo, copiar enlace. Por ejemplo, imagina que dice, yo quiero compartir esto, vale. Y ahora dices, copiar enlace. Se ha activado, lector, puedes ver comentarios y sugerencias, más información, ¿no? Ahora ya no sé. Y te deja leer todo lo que puedas hacer con ese fichero, ¿no? Ya no sé cuál era el que he compartido. A ver, ya no sé dónde está. Ah, este es. ¿Veis que desde que le he dado compartir ya ha aparecido el muñequito? Ya hay muñequitos aquí, ¿no? Entonces, ahora yo le digo, quiero añadir personas. Pues vale, me diría, ¿qué personas hay que te deja meterla? O sea, si puedes aquí decir, pues quiero añadir a Pepito, yo qué sé, ¿no? Arroba, yo qué sé, gmail.com. Gmail.com, ¿no? Y además le dices, oye, que te mando este fichero para que lo tengas. Te envío el fichero, te envío no sé qué, vale. Y ya... Yo le he dado a copiar enlace y me ha aparecido ahí. Sí. Copiado en el portapapeles. Vale, bien, sí. No me he pedido el nombre. Bueno, entonces, desde ese momento ya este señor estaría permitido para que él pueda entrar, ¿eh? Dice, aquí por ejemplo ahora nos dice, compartir mediante enlace. Cualquiera con el enlace puede ver, o sea, cualquiera que tenga ese enlace que tú le hayas mandado, lo puede ver, ¿no? Vale, vamos a ver ahora dónde tenemos aquí el enlace, ¿eh? Espera, que no quiero eso yo. Vete para atrás. Aquí, ¿eh? Le digo, copiar enlace. Este enlace ha sido copiado al portapapeles. Si yo ahora me voy al correo electrónico, o sea, eso que llama enlace es una unidad, una dirección como que fuese una página web de internet, ¿no? Entonces yo ahora cojo, me voy al correo electrónico, ¿eh? ¿Dónde está? Y le digo que quiero hacer un correo nuevo, y aquí en asunto, a ver si se marca. Ok. Pegar. ¿Veis? Ya se me ha pegado el enlace que tiene ese fichero que no sé qué tiene, ¿eh? Y entonces yo aquí ahora le podría decir, te mando enlace... Te mando el enlace de un fichero, ¿no? De un fichero. ¿Y a quién se lo mando? Pues a Pepito. No sé, me estoy inventando a Pepito. Bueno, con cierto, pero bueno, la persona que quiere... A Pepito, yo que sé, arroba, gmail, punto com. ¿No? Yo ahora, cuando le diese a enviar y le llegue este mensaje a Pepito, en el correo, le va a llegar este... Oye, que Jesús te ha mandado este enlace. Y le aparece esta cosa iluminada. En cuanto él pulsa en eso, ya está viendo este fichero. Si en lugar de mandarle el fichero, le mando una carpeta, él está viendo ya la carpeta y se va a poder descargar ficheros de esa carpeta. Va a poder copiarse, va a poder hacer lo que quiera. Con lo cual, esta es una forma fácil, te creas una carpeta de viaje. O viaje a, yo que sé, a Pernambuco. Y ahí tienes 23 o 3.000 fotos de Pernambuco. Coges la carpeta y la compartes. Dices, copiar enlace. Y por el correo electrónico le mandas el enlace de esa carpeta. Entonces, la otra persona ya puede ver todas las fotos que hay de Pernambuco. Y una vez que las puede ver y accede, se puede bajar la foto que quiera, puede copiarla, puede verla solo, puede... ¿Cómo la es baja? ¿Eh? ¿Cómo la es baja? O sea, este proceso lo habéis entendido, ¿no? Bien, ahora, ya voy a quitar este rollo. Me vuelvo otra vez al drive. Bien. ¿Veis? A ver, voy a coger... ¿Dónde está? El AT este. Y cogemos el fichero este, ¿veis? Que está compartido, ¿eh? Sigue compartido. Yo si vuelvo a entrar ahí y le digo... A ver, ¿dónde está? Ahí. Bien. ¿Veis? Si yo ahora voy y le quito el enlace, dejo que ya no... Digo, ya no quiero compartir. ¿Eh? No he borrado el fichero, ¿eh? Si me voy para atrás, ¿eh? ¿Veis? Me parece que era este, ¿no? Ya no tiene los muñequitos, ¿por qué? Porque le he dicho que ya no está compartido. Pero si lo tiene él, que le ha llegado, lo tiene bien. Claro. No se lo puede decir. O sea, eso no quiere decir... O sea, él le ha llegado, él se lo ha bajado... Si se lo ha bajado de allí, ya es de él. O sea, bueno, déla. Aunque sea tuya la foto, pero ya él ha pasado por aquí, se la ha bajado y ya la tiene. O sea, no hay más. Tú puedes decidir, y además voy y lo borro. O sea, no le voy a dar porque no sé lo que es este fichero. Pero si yo aquí le digo además, una vez que lo he compartido, cuando les he mandado el mensaje, le digo, oye, vais a tener las fotos de Pernambuco durante un mes. Vale. Pasa el mes y dices, lo descomparto y lo borro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo esas fotos de Pernambuco además las tengo en otro sitio, ¿no? Y entonces ahora ya le digo, me vengo aquí y me vengo a donde dice eliminar, por ejemplo, eliminar, y lo borro. Y ya por mucho que quieran entrar ahí, no van a hacer algo que ya no existe. Otra cosa es que ellos se lo hayan bajado y lo tengan. Sí, pues por eso te sale a veces este mensaje ha sido eliminado. Claro, claro. Ahora vamos a hacer lo que tú me decías, ¿cómo descargo o cómo subo un fichero? Imagínate que yo, que me mandan 10 fotos en el enlace y a mí solo me interesan 5. ¿Cómo me bajo esas fotos? Esa, vale. O sea, yo voy a bajar una, esto lo repites para 5 o para 4. Entonces tú imagínate ahora que ya me ha llegado el mensaje, entro a la dirección esa que es el enlace, y yo vería, pues yo que sé, una carpeta pues como esta, por ejemplo, yo que sé. Imagínate, o sea, yo he entrado al enlace y estoy viendo, bueno, esto no son fotos, son vídeos, pero da igual, ¿no? Yo estoy viendo que me han llegado tres fotos, pero yo solo quiero la foto o el vídeo del medio, los otros dos, que son de dos enemigos míos, no quiero saber nada, ¿no? ¿Qué hago yo? Porque esto está ahí arriba, no está en tu PC todavía, ni en tu móvil, o sea, bueno, ahora lo voy a hacer aquí, pero lo mismo que haces aquí lo puedes hacer en el PC, ¿vale? Entonces yo le digo, vais a perdonar, veis que hay tres puntitos, o sea, cojo pulso donde los puntitos, y si te fijas, bueno, para hacer lo de compartir de antes, no sé qué, pero hay una cosa que dice descargar. Si yo le doy a descargar, esa foto, ese vídeo, se me descarga de arriba al móvil, al PC o a la tablet, a lo que esté usando en ese momento. ¿En dónde se suele descargar? Si yo le doy a descargar, que no lo voy a dar porque si no se me llena, se me descargaría a una carpeta que hay normalmente que llama descargas. Ahora vamos a ver la carpeta de descargas, o sea, normalmente todo lo que haga yo que esté navegando por ahí, por no sé qué, digo bájate o descárgate o no sé qué, suele acabar en la carpeta de descargas. Si no acaba ahí, pues o estará en fotos, estará en vídeos, pero normalmente acaba en la carpeta de descargas, del PC o del móvil. Si me voy a la carpeta, ¿cómo me voy a la carpeta de descargas? Bueno, imagínate que yo ya le he dado a descargar y se ha descargado, ¿vale? Si quisiese subir, imagínate que lo que quiero hacer es lo contrario, es subir una foto de aquí arriba. ¿Cómo hago eso? Aquí, ¿veis? Esto era lo que me ha llegado, pero imagínate que quiero subir algo yo aquí arriba también. ¿Veis que aquí hay un más? Le doy al más y veis que me aparece que quiere subir. O sea, bueno, hay más cosas, que si quiero crear una carpeta, que si quiero coger algo, escanearlo y subirlo, que si quiero crear un documento, pero lo que yo quiero hacer es subir una foto o una canción o lo que sea. Entonces le digo subir. Y ahora, acto seguido, él me abre las carpetas que tiene mi teléfono, ¿no? Daos cuenta que yo antes he abierto el OneDrive este, que es otra cosa que está en la nube. Al haberlo abierto, ya me lo considera como que fuese una carpeta más de ficheros de mi teléfono. O sea, yo podría seleccionar algo de la carpeta de una cosa que hay en la nube y llevarla a otro sitio de la nube. ¿Me estáis viendo? Pero bueno, no lo quiero complicar. Me voy a fotos, por ejemplo. Y entonces digo, selecciono una foto. Yo qué sé. A ver. Una foto cualquiera. Esta, la del solito. Esta, por ejemplo. ¿No? La selecciono. Y ahora me dice, listo. Acordaros que yo le he dejado, ¿eh? ¿Veis? Está subiendo. Ha subido. Venga, termina. Ahí. ¿Eh? Acordaros que yo le había dicho que quería, en la carpeta, bailes, tango, no sé qué, que quería subir, le he dado aquí, y que quería subir un fichero. Me ha dicho que de dónde quería subir el fichero. Yo he ido a imágenes, no sé qué, y le he dicho, quiero subir la foto del solito, ¿no? Y ya está, ya está subida. O sea, si yo tuviese la carpeta compartida, todos los que les ha llegado la dirección esa de la carpeta, ya ven esta también. O sea, no les tengo que volver a decir, oye, que te mando uno nuevo. Bueno, él como tiene el acceso a la carpeta, cada vez que yo voy metiendo ficheros o fotos, él las va viendo. Ya no le tengo que volver a mandar el enlace otra vez. Si ahora me la quisiese volver a bajar, pues volvería a seleccionar, ¿eh? Y digo descargar, descargar. ¿Veis? Está empezando, dice, se está empezando a descargar, se va a descargar. Por aquí empezará en un momento determinado a decir que baja. Entonces tú llegas la autorización a DRAI para que entren tus ficheros. Claro, claro, claro. O sea, si yo no autorizo a nadie que entre en mi fichero, no entra nadie. O sea, a los que yo les... No, le digo DRAI. Vale, sí, bien. Pero, o sea, es algo que tú has dicho. Yo lo he copiado, lo he compartido y se lo... Puedo hacer dos cosas, o autorizar a las personas o írselas mandando las fotos con el enlace. Entonces, cada vez que se lo voy mandando, él asume que ya le quiero dejar entrar, ¿no? No sé si ya lo ha bajado. Bueno, supongamos que lo ha bajado. Si yo ahora me voy a la carpeta de descargas, y esto lo ha bajado, que como nos hemos puesto a hablar, no sé... O sea, la foto en concreto, la foto es esta. Ahora me voy a ir a ver si está en la carpeta de descargas. A ver, carpeta de descarga... A ver... ¿Dónde está? Es que no veo. No veo. Bueno, yo tengo una aplicación que se llama Archivos. Si yo entro en esa aplicación que se llama Archivos, que veis que me deja ver las carpetas que tiene mi teléfono. Entre las que hay una que se llama Descargas. Si entro a Descargas, veis, mira... Aparece la foto que le he dicho que se descargase. Pero se ha quedado también arriba. Claro, claro. Ahora, para que veáis que aquí voy a sacar la chistera... Y entro al... ¿Eh? Has visto lo que he hecho, de cómo lo he subido y cómo lo he bajado, ¿vale? Ahora, dejo el teléfono aquí. Ahí está. ¿Eh? Y yo me voy a ir... Al ordenador. Al ordenador. Aquí. Me entro al navegador. Estoy en el navegador de mi PC. Aquí veis que hay unos puntitos, ¿eh? Que son aplicaciones... O sea, estoy conectado a la página de Google, porque lo dice aquí, que estoy a la de Google. ¿Eh? Le he dicho, en los puntitos esos de allí, que qué aplicaciones hay. O sea, curiosamente, una de las aplicaciones que aparece... Es el Drive. ¿Eh? Yo le digo, entrame al Drive. Ya no me acuerdo en qué carpeta lo hemos dejado. ¿Veis? Estoy entrando desde el PC, conectándome a la cuenta de Google, a la información que tiene el Drive. Que es exactamente la misma que la que está viendo el teléfono. Si nos vamos, me parece que era baile. El baile sigue estando compartido. A ver. Está el tango, este. Y en el tango, miraros lo que aparece. La foto. ¿Eh? O sea, lo tengo en el Drive. Es la foto. No sé si se ve bien o se ve más. Perfectamente. ¿Eh? Lo tengo en el Drive, porque lo he subido. Lo tengo aquí en Descargas, porque me lo he bajado. Y además lo tenía en la foto de donde estuviese, porque es de donde lo he subido. Estáis viendo cómo se ve. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y que es fácil, que no tenéis que hacer. Si yo ahora, imaginaros que me vengo al teléfono. Imaginaros que me vengo al teléfono. Y le voy a decir que me voy a cargar esta foto. Que no la quiero. ¿Eh? Espera, ¿dónde estoy? En Descargas, por favor. No, que no me... Bueno, me la voy a cargar, de Descargas. O sea, ¿por qué sé que estoy en Descargas? Porque aquí me dice que estoy en Descargas. ¿Eh? Entonces, si yo la señalo, se la señalo, se me ha marcado, ¿vale? Y veis que aquí pone Eliminar. Le doy a Eliminar, sin miedo. La he perdido de ahí. O sea, en este momento he borrado Descargas, he borrado la foto, esa de la playa con el sol, en la carpeta de Descargas de mi teléfono. ¿La he borrado del drive? No. Voy a verlo. No debería haberse ido, claro. No debería... No. Entonces me voy aquí. Me voy a ir para atrás para ver si está. ¿Eh? ¿Veis? Mira, no. ¿Eh? Me he vuelto ahí y ahí está. La voy a borrar ahí. Ahora, también la... Daros cuenta que aparece también con el muñequito, ¿eh? Dice, este está compartido. O sea, como la carpeta estaba compartida, según voy metiendo ficheros ahí, se van compartiendo. Claro, si pongo algo en esa carpeta que no quiero que vean, cuidado, que lo ven. Aunque tú dices, si es que yo no lo compartí. No, no. Lo compartiste el día que creaste la carpeta. ¿Eh? Cuidado. Bien. A ver, para saber con quién compart... Bueno. Imagínate que hace mucho tiempo que... Sí. ...que has autorizado compartir... ¿No te acuerdas cómo... Sí, lo tenés... A ver, no, 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 no. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Ver detalles, espera. Activado, detalles... A ver si aquí te lo dice. Bueno, es que puede ser. Bueno, yo creo que si te vas aquí, tengo que mirar, porque como esto no lo tengo, pero no lo he compartido con nadie, señalo el fichero. Entonces ves que aquí, ves, te aparecen los que están viéndolo. Y si te pones aquí, cualquier usuario con enlace puede ver. O sea, te quiere decir esto, o sea, yo tengo una forma de decir, añado usuarios, o sea, pepito a gmail.com, a Juanito, a gmail.com, o si he optado por copiar el enlace y mandárselo por correo, te dice, oye, ten cuidado, que a todos los que has copiado el enlace y se lo has mandado por correo, lo están viendo. Ese ya, el problema recae en que tú lleves el control en el correo electrónico, que seas ordenadita, y cuando mandes el mensaje pongas antes a todos los que quieres enviar, para que allí lo veas. ¿Estás siguiéndome lo que te digo? Vale, entonces, aquí te está diciendo, está Jesús, que la J esta soy yo, si hubiese añadido usuarios uno a uno, aquí aparece J, P, L, K, no sé qué, y estarías viéndolos ahí. Pero aquí, como no he hecho eso, y no se lo he hecho a nadie, dice, si copias el enlace y se lo mandas a alguien, está ahí, y él puede entrar. Entonces, para controlar eso, lo que haces, como se lo vas a mandar por un correo electrónico, por un WhatsApp, por donde sea, si el WhatsApp es de un grupo, cuando mandas el enlace en el WhatsApp, se lo mandas a todo ese grupo del WhatsApp. Si estás en correo electrónico y lo mandas a un grupo del correo electrónico, le llega a todos los de la lista de esa distribución. Entonces, si eres organizada, como lo mandas por la lista, dice, a todos estos son los que pueden ver. ¿Vale? Pero ya te digo, que el cuidado que hay que tener exquisito es, que una vez que lo has mandado y los otros lo han entrado y se lo han bajado ya desde ellos, que ya no puedes hacer nada por quitarles lo que les has dado. Es que, claro, el problema dice, es que le mandé la foto de no sé qué y no quería que la tuviese. Pues mal, porque ya o te fías de que el otro lo borre o no puedes hacer nada. Porque aunque uno lo borre, eso sí ya lo tiene. Claro, porque ya es propiedad del otro, o sea, no propiedad de intelectual, porque la propiedad intelectual es tuya, pero la propiedad de poder hacer con él lo que quiera la foto ya la tiene. ¿Vale? Bueno, entonces ahora íbamos a que ya estaba en la carpeta y dice, y la quiero borrar esta, ¿no? La señalo y ahí, mierda. La señalo, le doy al botón de la derecha de mi PC y en un sitio de estos dice eliminar. Si le doy a eliminar, que le doy, ¿veis cómo lo ha borrado? Voy a ir al teléfono a ver si está eso ahí, ¿no? O sea, para que, ¿qué quiero hacer con esto? Con que veáis y demostrar que lo que hay en la nube, si yo lo borro de la nube, lo pierdo. ¿Eh? Porque es que es para todos la nube. No está en este PC, en ese PC, no, no. Todos están entrando. Es más, si yo no tuviese Wi-Fi, no tuviese datos, no vería nada. Me podría decir, ay, es que lo he perdido todo, lo he perdido todo. No, no, no lo has perdido. Lo que no tienes es la carretera para llegar a ese sitio, ¿no? Voy a ir a ver si está, a ver, ¿dónde está? Que no le veo. Aquí. Vale. ¿Eh? Si yo ahora me vengo aquí y digo, quiero ver en el drive, a ver dónde le tengo el drive. Aquí está el drive, espera, que voy a refrescar. Entro a Tango. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde lo he borrado? Aquí está la foto, ¿eh? Sí, a ver. Pues lo he debido de borrar de otro lado. Bueno, si aquí le doy a borrar ya, lo pierdo. Ya lo he perdido. Estáis viendo cómo va la historia. O sea, si yo le borro de un sitio, se borra arriba. No se borra, salvo el de descargas, que sí que se ha borrado aquí. ¿Por qué? Porque el de descargas es de aquí abajo. Entonces, si yo borro en descargas, en el otro lado sigue quedando. Bueno, entonces, yo lo que os pido es que juguéis un poco con esto para que cojáis habilidad. O sea, pues te lo compartes, le cedes el enlace a tu primo, a alguien, para que lo veas. Y te envías un fichero, metes... Normalmente lo bueno, o sea, compartir una carpeta es igual que compartir un fichero. O sea, lo que pasa es que en lugar de estar marcando un fichero, estás marcando una carpeta. Y la compartes y ya está, ¿no? Porque la carpeta más puede tener varios. Y quiero tener... Claro, claro, o sea, lo lógico es que compartas... Hombre, claro, lo normal es que crees una carpeta, viaje a Tombuctu, la comparto. Claro, al principio, como la comparto, te copias el enlace, te generas el grupo de correo electrónico de WhatsApp con los que van a ver todo ese fichero y se lo envías el enlace. Ya, desde ese momento ya podrían acceder a ver eso. Pero como todavía no has cargado ningún fichero, no ves nada. En el primer momento que subes un fichero, ya el que entra a la carpeta lo ve. Según vas cargando ficheros, los van viendo todos. Cuando compartes el fichero, puedes decir varias cosas. Que solo lo pueda ver, que lo pueda ver y modificar, que lo pueda solo ver y modificar pero no borrar. O sea, puedes dar permisos sobre lo que pueden hacer sobre ese fichero también. Bien, ¿eh? Bien, entonces, ¿a qué iba a hacer yo ahora? No sé. O sea, a ver. No, bueno, pero es que esto sí que es útil, porque hay veces que tenéis que compartir cosas y es fácil compartirlo. O sea, no tienes que tener miedo, pero claro, lo que tienes que hacer es probar. Porque si no lo pruebas, no, 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 o sea, por mucho que lo haga yo, lo tenéis que hacer vosotros. Que sepáis que es así, que tú seleccionas, marcas el que quieres, cuando le estás viendo, pues nada, ahí estás. Veis que hay un montón de cosas que podéis hacer. Los podéis destacar, los podéis mover de carpeta. O sea, acordaros que cuando entras al fichero, en los puntitos, ves las opciones de las cosas que puedes hacer con eso, ¿eh? Puedes cambiar el nombre, borrar, destacar, mover, descargar, enviar una copia. Puedes hacer lo mismo que podías hacer con los ficheros de Windows, ¿eh? Bueno, esto entonces ya lo dejamos ahí pendiente de que probéis vosotros y juguéis y que hagáis lo que queráis. Si tenéis dudas, pues ya lo vemos. Entre medias he usado una aplicación que me podéis decir que me he sacado de la manga, que es esta de archivos, que te deja ver los ficheros, las carpetas que tienes en el móvil, igual que si estuvieses con el explorador de Windows, ¿eh? Entonces, veis que dices, puedes ver memoria interna, o sea, puedo ver las mismas carpetas. Me puedes decir, yo no tengo ninguna aplicación de ficheros en el móvil. ¿Dónde vas a buscar una aplicación de ficheros? Al Play Store. O sea, si tú, imagínate que no tienes, que no te han dado con tu móvil una aplicación para ver ficheros. Dices, pues es que yo quiero tener una aplicación de ver ficheros. Pues entonces me voy al Play Store y ahí le dices, ficheros, lo que sé. He entrado al Play Store y le digo, ficheros. Y ya me están apareciendo unas cuantas aplicaciones para ver ficheros. La que más me guste de ellas, la selecciono y me la cargo, siempre y cuando no tengáis una ya. Si tenéis una para ver ficheros, no necesitáis otra. Es que esto, daos cuenta que puedo cargar y me va a dejar cargar estas ficheros y otras 32, pero cada ficheros que cargue es memoria que estoy perdiendo. Ya vimos otros días que darte sin memoria no es lo mejor que te puede pasar en el teléfono. Entonces, cualquiera, normalmente, si tú te fijas, bueno, imaginaos que os ha salido estas 17 de ficheros, o imagínate que en lugar de estar buscando una aplicación de ficheros, estamos buscando una aplicación de viajes o de gestión de hoteles y te salen 32. ¿Cómo sabes tú qué aplicación es mejor que otra aplicación? O sea, ¿por qué cargarme la primera y no la tercera, por ejemplo? Si os dais cuenta, bueno, de las aplicaciones, pero es que se ve así de pequeño, esto se puede hacer más grande. De las aplicaciones que me ha dado, veis que aquí va poniéndoles una puntuación. Dice 4,6, 4,8, 4,4. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente la mejor es la que puntuación tiene más alta. O sea, si tú coges una cualquiera y entras dentro, veis que te dice, bueno, esta es una aplicación de exploración de archivos. Bueno, me dejaría instalarla. ¿Por qué me dejaría instalarla? Porque no la tengo instalada. Si me dijese, si esta aplicación estuviese instalada ya, me dejaría decir desinstalar o abrir. O sea, el rótulo de instalar desaparecería y me dejaría o desinstalar o abrir. Acto seguido, veis que aparece aquí el 4,6 ese que tenía de puntuación, que dice que lo tienen descargado 5.184.000 personas y que han votado estas 5.000.000 obteniendo esta aplicación, según esos 5.000.000 de votantes, esta valoración. Te dice que la han descargado 100.000.000 de personas. O sea, que dice, vale, que sirve para la productividad. Y luego aquí te diría que hay aplicaciones similares a esta que hacen las mismas cosas, que no de la misma marca, vamos. Y además, bueno, pues te dice, si quieres, dice esa administración de archivos, de app, tareas para explorar el teléfono y el PC. Entonces, si aquí le das, te explica más de lo que hace esta aplicación. Y aquí te pone unas cuantas pantallitas de lo que se ve cuando estás funcionando con esa aplicación. Para que te hagas una idea si es lo que estás buscando. Porque claro, dice, yo quiero bajar archivos. Y entonces empiezas a ver pantallitas de videojuegos de guerreros, de marcianos. Y dice, yo no quiero marcianos. Yo quiero ver los ficheros de... Entonces te está dando un poco la idea de lo que es, ¿no? Y luego te deja valorar. O sea, si yo... ¿Cómo tienen la valoración? Cuando yo me la he bajado, pues si le doy aquí, entraría en la votación de los señores que la han valorado. Y ya, bueno, veis además que luego aparecen comentarios de la gente que lo ha bajado. Dice, todas las opciones necesarias para tener todos tus archivos a mano. Impresionante, gráctil, no sé qué. Pues esto es igual que cuando vas a ir al hotel y miras las opiniones que han tenido los visitantes del hotel. Pues algo parecido, ¿no? Si me fuese, en lugar de a esa que tenía, el 4,6, hubiese seleccionado esta que tiene un 4,8, dice, tiene un 4,8. Es bueno coger esta o coger la otra. Inicialmente tiene más puntuación esta que la otra. Pero daros cuenta, la gente que ha votado. Mientras que en el otro eran 5 millones de personas, aquí son 268.000. O sea, ya empieza a ser menos gente. Claro, si hubiesen votado dos solo, es que es el que la ha hecho y su amigo. ¿No? Con lo cual dice, no, han dado un 5. Joder, más no puede tener, pero es que solo han votado dos. O sea, y además dos que... Y además, donde antes teníamos 100 millones de descargas, aquí hay solo 10. Con lo cual da la sensación que la otra, aún teniendo una puntuación un poco menor, es una aplicación mucho más probada, mucho más fuerte, más estable, más robusta. Yo me instalaría la otra antes que esta. ¿Vale? Bueno, con estas cosas ir jugando, porque cuando yo os digo, bueno, ¿qué aplicación? Por supuesto, dices, yo quiero una aplicación de piscinas. Lo primero que te vendrás aquí es por las piscinas. Pues probablemente no haya nada de... No sé, vamos a ver si hay piscinas. Pero supongo que no habrá nada de piscinas. Y yo, pero bueno, piscinas. Bueno, pues sí hay cosas de piscinas. Pero la primera cosa es... Yo tengo un problema de piscinas. ¿Cómo empiezo a saber? Pues lo primero que me vengo es al Play Store y pongo piscinas, a ver qué cosas hace la gente con piscinas. ¿No? Y veo aquí si hay algo que... Pues a lo mejor lo que quiero hacerme es una piscina en el jardín que tenga no sé qué. Y a lo mejor pues aquí hay gente que te dice para... Me das las dimensiones y te digo la piscina óptima para tu espacio de... Yo qué sé. No sé lo que harán con la piscina. Pero que seáis creativos. Dices, ¿cuál es la mejor aplicación que tú me decías antes? Vamos a ver aplicaciones. ¿Cuál aplicación? Pues la primera cosa que tienes tú que hacer es... Tengo algo de lo que yo quiero. O sea, porque a lo mejor mi problema de las piscinas hoy es importante. Pero pasado un mes, a mí la piscina... Yo ya no quiero saber nada más de piscinas. Con lo cual lo que haré es borrar la app de piscinas porque ya no quiero saber más de piscinas. Mientras tanto, pues piscinas puede ser la aplicación de mi vida. O sea, ¿cómo he podido yo vivir sin la aplicación piscinas? Pero que siempre cuando tengas un problema y dices, es que quiero tener una aplicación... Es porque tengo un problema. No te recomiendo que te instales todas las aplicaciones si no tienen una utilidad para ti. ¿Por qué? Porque para qué quiero tener cosas que no voy a usar nunca. O que uso una vez y ya no las vuelvo a usar. Vale, si estás aburrido un día y dices, bueno, pues voy a ver qué aplicaciones hay. Pues me instalo esta, qué divertida. Luego me la borro. ¿Por qué? Porque no la quiero. Si la quiero la dejo, pero si no, por supuesto que siempre... Bueno, lo que entra en el Play Store no son aplicaciones en principio o digamos peligrosas entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Google y Android y no sé qué han chequeado que esa aplicación en principio tiene un desarrollador serio que no hace cosas extrañas, que es más o menos legal, o sea, que es algo que de alguna forma tiene una pequeña referencia de... Evidentemente, aunque te la hayas bajado del Play Store, puede ser que la hayan engañado y que sean de los agentes secretos más perversos del universo y que tiene 17 virus para capturarte la información, eso puede ocurrir. O sea, inicialmente la aplicación, lo que te está diciendo el Play Store es que lo ha hecho alguien conocido y que en principio lo que hace es esto, pero claro, el otro no se ha puesto a indagar si han hecho, yo que sé, los agentes secretos 007, puede pasar. Bien, entonces ya te descargas la aplicación, trabajas con ella hasta que la necesitas y luego la borras, ¿no? ¿Qué aplicaciones hay que tenemos todos? Pues claro, el WhatsApp, el Google Maps, el YouTube, pues bueno, pero aún así, si ahora miramos en mi PC, puede ser que yo tenga deshabilitadas aplicaciones que siendo muy famosas, yo no las uso, entonces no quiero que me consuman cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me fuese, a ver, para atrás, si yo me fuese a ajustes y aplicaciones, a ver dónde está, dónde está, que no le veo, si te vas aquí, ajustes y me voy a ver dónde está aplicaciones, ves que yo tengo, pues una, aquí llega una app Orans, que yo ya la tengo deshabilitada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quiero que se me ejecute, no quiero que me la borre, porque puede ser que la necesite en un momento determinado, porque si no, la hubiese borrado, ¿no? Si te das cuenta, pues aquí hay cantidad de ellas, ¿no? ¿Ves? Dice, el correo, lo tengo deshabilitado, dice, ¿pero cómo tienes deshabilitado el correo? Porque es que este correo, es un correo, que no era el correo estándar que yo quería, yo me cargué el correo de Google, y el que quiero tener activo es el de Google, no necesito tener este otro correo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que tendría dos aplicaciones, y no quería tener dos aplicaciones, quería tener el correo de Google, ¿eh? Por eso te digo que tú a lo mejor te puedes bajar, que ahora miro, a ver, en el Play Store, a lo mejor hay una app del Hotmail, y entonces tú tienes tu correo de Hotmail bajado, que funciona perfectamente con tu Hotmail, del otro teléfono, ¿no? Porque es la app pensada para funcionar con eso, ¿eh? Que ahora miramos, vamos a ver si eso es, entonces tú puedes ir quitando aplicaciones según quieras, voy a mirar a ver si hay, Hotmail, por ejemplo, Hotmail, mira, ya ves, sí que aparece, ¿ves? y te dice que Hotmail está asociado al Microsoft Outlook, y que puede ser que funcione bien con tu Microsoft Outlook, o vale, entonces, te cargarías esta app, le pondrías tu usuario y tu password, y ya desde ese momento, cada vez que le dieses al iconito del Outlook, entraría tu correo del Hotmail, con la mayor parecido de las dos aplicaciones, porque puede ser que haya una aplicación que te funcione, pero que no tenga todas las funcionalidades igual, ¿no? ¿eh? bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte, que era lo de ver la cuenta Google, la cuenta Google, ¡ay! no sé qué edad, bueno, por supuesto, la cuenta Google, es algo, que podemos ver, tanto en el teléfono, como en el móvil, ¿eh? si yo, ¿el teléfono y el móvil será el mismo que yo? claro, o en la tablet, o sea, la cuenta Google, es la misma, y además, está allá arriba también, ¿eh? entonces, si yo entro, aquí a la J, esta, o sea, ahora estoy, no estoy en el móvil, estoy en el PC, yo entro a la J, ¿eh? y dice, mi cuenta, vale, mi cuenta, ¿eh? entonces ya, me está dando información, de la cuenta, de Google, ¿eh? que la estoy viendo, en el PC, si me fuese al móvil, y entrase a la cuenta Google, vería las mismas cosas, de otra forma, pero las mismas cosas, ¿dónde iríamos ahí? a ver, me voy, ¿dónde está el cursor? que no le veo, si yo me vengo aquí, otra vez a mi teléfono, me vengo al teléfono, y me voy a cuentas, que estará aquí en ajustes, supongo, y habrá un sitio que ir a cuentas, Google, ¿eh? bueno, aquí, me está diciendo, he entrado, primero, a la cuenta de Google, del teléfono, y le estoy diciendo, las cosas que quiero, que me sincronice, aquí es donde hay que mirar, también, o sea, le digo, quiero que me sincronices, el calendario, quiero que me sincronices, lo que pase en Chrome, quiero que me sincronices, los contactos, si yo, desincronizo, algo de aquí, cuando lo cambie, en la aplicación, calendario, eh, eh, lo que sea, no lo va a actualizar, en el otro lado, ¿eh? es una cosa, que tenemos que tener, independiente, ¿eh? o sea, si yo aquí le digo, que no lo haga, no lo hace, ¿eh? a ver, y ahora, por supuesto, que además, aquí en cuentas, le podría añadir, una cuenta, o sea, si os dais cuenta, aquí está el Dropbox, y el OneDrive, que antes, que yo los he añadido, como cuentas, y le he puesto el usuario, para que cada vez, que le dé el icono, sepa entrar a las otras aplicaciones, o sea, si yo aquí me instalo, una aplicación, de correo, no sé qué, que exige, que se actualice, aquí le diré, te doy permisos, ¿vale? Bien, entonces, ahora, nos vamos, otra vez, aquí, al, a donde estábamos, con la cuenta Google, si os dais cuenta, eh, tiene como varios apartaditos, ¿eh? dice, inicios de sesión de seguridad, revisión de seguridad, encontrar tu móvil, eh, información de privacidad, revisión de la privacidad, mi actividad, preferencia de las cuentas, ¿eh? Todo lo que cambie aquí, lo voy a cambiar para todos, ¿eh? Por ejemplo, imaginaros, que quiero decir, voy a ver primero, bueno, el inicio de sesión de Google, es que, ¿cómo inicia la sesión? Si yo vengo aquí, ¿eh? te dice, eh, que, te empieza a dar información, contraseña, cuando cambiaste la última vez la contraseña, qué formato de contraseña tienes, eh, opción de recuperación, en caso de que pase algo, ¿eh? Dice, eh, opción de recuperación, pues te voy a mandar a este correo electrónico, o a este teléfono, información, para que puedas continuar, ¿eh? actividad de los dispositivos, ¿eh? Dice, últimos eventos que he detectado yo, sospechosos sobre tu cuenta, ¿eh? Si, si le das ahí, pues te verías cosas, ahora te dice, dispositivos utilizados recientemente, ¿eh? Dice, con tu cuenta has utilizado un Windows, ¿eh? Te dice, además has utilizado el teléfono, y en casa, que lo tengo conectado en casa, tengo una tablet, que está, que está funcionando también allí, ¿eh? Lo que pasa es que en casa, que ahora no hay nadie, pues le habrá llegado algún correo, le habrá llegado algo, y él lo ha refrescado, ¿eh? Me está diciendo, eh, lo que, los dispositivos que están funcionando con esta cuenta, o sea, si yo entro en esta cuenta, y veo, que hay una cosa rarísima, que no sé qué es, pues, me tengo que preocupar, porque hay alguien que está entrando a ver mi cuenta, que no, ¿eh? ¿Te deja? Bueno, ¿eh? Daos cuenta que aquí dice, y más, ¿eh? Si yo entro ahí, ¿eh? Me dice, y más, y aparece una cosa muy rara, es este otro, ¿eh? Daos cuenta, ¿cómo me está diciendo cosas? O sea, que, que dice, ¿es seguro o no es seguro? Bueno, veis que hay cosas que si, que si no miras, pero que si tienes controles sobre ellas, ¿no? A ver, y ahora me voy para, seguir para atrás, dispositivos, ¿eh? Por ejemplo, podría hacer una revisión de seguridad, le digo, empezar, ¿eh? dice, él me está haciendo un chequeo de mi cuenta, de cómo va la cosa, dice, tú, quita tu cuenta de tu Huawei 300, o sea, me diría, como este ya, no, ¿la quitamos, lo quitamos? Sí, voy a decirle, a ver, dice, quita tu cuenta de tu Huawei 300, veis que aparecen los tres puntitos, me deja ver, ya has cerrado sesión, no sé qué, quitar cuenta, le digo, quita cuenta, ¿eh? Ya está, la cuenta se ha quitado del i300, en este i300, si ahora intenta entrar, no me va a dejar, porque la ha borrado, ¿vale? ¿eh? Bien, luego, me deja, dice, actividad de seguridad reciente, tus dispositivos, dice, tres dispositivos, actividad de seguridad, no ha habido eventos en estos 20, o sea, imaginaros, que hay un señor, que está intentando entrar en tu cuenta, y ha fallado en la password, y te ha dado la password mal, aquí te aparecería, hay alguien, que ha intentado entrar, ¿eh? Inicio de sesión y recupersión, tres métodos de verificación, acceso de terceros, seis aplicaciones, con acceso de poco riesgo a tus datos, ¿eso qué quiere decir? Que yo he cargado, una aplicación, imaginaros, la de los ficheros, que accede a mis datos, pero que ellos consideran, poco segura, ¿no? No sé si me he dejado verlas aquí, ¿eh? A ver, mira, sí, ¿ves? Dice, ¿cuáles son las que él considera poco seguras? Pues una cosa que se llama All Screen, una cosa que se llama Close Convert, otra cosa que se llama Hawaii Health, Local for Home, me está diciendo esto, el WhatsApp, o sea, él te está diciendo, yo no hago nada, si dice, bueno, pero ya sé que puede ser no muy segura, pero yo quiero tener el WhatsApp, pues lo dejo, ¿no? Podría decidir que a esas aplicaciones que él considera, la All Screen, por ejemplo, le digo, aquí me deja pedir más información de ella, ¿no? Te dice, 100.000 usuarios de cuenta, verificación, no sé cuánto, o sea, te va dando información, ¿no? Podría decir que le retiro el acceso, desde ese momento, esa aplicación no va a funcionar, no va a funcionar entrando a la cuenta Google, ¿eh? Porque acordaos que estamos con la cuenta Google, ¿eh? Con esto, estáis viendo que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿eh? Y que es más importante de lo que parece, ¿eh? Si yo, bueno, inicio de sesión de recuperación, aquí, por ejemplo, inicio de sesión de recuperación, ¿a qué recuperación se refiere? ¿A que he perdido la password, o que no me acuerdo de la password, y cómo la puedo recuperar, ¿eh? Pues cuando yo le diga recuperar password, me va a decir, oye, que te la puedo mandar a un teléfono, te la puedo mandar a un correo electrónico, tienes un dispositivo móvil, vas a jugar con esos, ¿no? Vale, eh, no, que no quiero hacer nada, para atrás, bien, bien, imaginaros que otra opción que tiene, bueno, yo estaba desplazándome por la cuenta de estas, que estábamos, inicio de seguridad, actividad de los dispositivos, aplicaciones con acceso a mi cuenta, si yo lo doy ahí, vería todas las aplicaciones que he ido cargando, que pueden acceder a la cuenta Google, o sea, dice, yo no, por ejemplo, le doy aquí, me dice, ¿cuáles son? Pues todas estas, ¿eh? Si hay alguna, a la que la quiero retirar el, el permiso, imagina, pues esta ya no quiero que tenga más acceso a mi cuenta, ¿no? Espera. Ay, ahora no me acuerdo, espera, es que no, bueno, me pediría entrar, eh, le podría repetir y, espera, es que no sé si es, a ver, ahora no me acuerdo. Entonces te la mandan al móvil, una para algo, después ponen la tuya. Ay, que no me acuerdo. Hay veces que te lían de tal manera, pero al final tienes que dejar por imposible. Te mandan un código, para que lo pongas ahí, para poder recuperar. Me he estado varias veces, se mire muy raro, que no te he dicho el código. Ya, hay veces que es imposible. ¿Qué pasa hasta que tú me ha hecho? Sí, ya no. Yo lo que hago es que ya no tengo para mí, una contraseña para todo, y ya no, porque si no, son todos. Yo, por supuesto, no lo hago, no he quitado el teléfono, y no me lo sé. Entonces, me has entrado en el otro. Bueno, ya está. Entonces, veis, estábamos viendo aplicaciones que tenían permiso para entrar. Yo aquí podría ir cargándome esto, borrando, cambiando, viendo, o sea, inclusive de estas aplicaciones, dices que no me acuerdo la password que le puse a esta. Aquí veis que hay un ojito, entonces vería la contraseña que tiene esa aplicación para entrar. O sea, y veis que hay aplicaciones de para todo, dices, de BQ, de Biblio, de entrada, de EPUB libre, o sea, aquí, ¿eh? Tiene todas las passwords que yo he dado permiso que puedan acceder a mi cuenta Google. Eso es interesante, con ese ojo. ¿Eh? Porque a mí se me olvidaba. ¿Eh? Pero que yo podría borrar, o sea, si yo le diese a la que fuese aquí, al, al, a la papelera, esa se va. Y ya no puede entrar. O sea, tú, esa aplicación, por mucho que la lance, no va a poder entrar a lo que necesite de la cuenta Google. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, vámonos para atrás. si nos vamos para, a ver, a ver, a ver, ahora quiero, ¿dónde está? Aquí. A ver, por ejemplo, aplicaciones, quería ver la de los dispositivos, a ver dónde está. Los dispositivos, ¿dónde estaba la primera? Dispositivos utilizados recientemente. Si no, lo que quiero es, a ver dónde está, que es que ahora he perdido la, te damos la bienvenida a ver. Bien. Si yo ahora quiero entrar, por ejemplo, esta dice, encontrar tu móvil. Y le digo, empezar. Le da uno, le da. ¿Eh? Me dice, ¿qué móvil quieres que te localice? Por supuesto, dice, bueno, mira, tienes aquí el primero, que hace dos minutos que ha hecho cosas, y el otro que hace 17 minutos que ha hecho cosas. Dice, bueno, voy a ir a este hace dos minutos, que es el que no sé dónde lo tengo, ¿no? Me vuelve a decir, o ya vuelvo, ya no me acuerdo. La contraseña, claro. Claro. A ver si era esta o la contraria. Bien. Entonces, me está pidiendo la contraseña, porque voy a hacer algo, que en principio, es poco legal, que haga cualquiera conmigo. ¿No? Entonces dice, por lo menos me quiero asegurar que el que quiere localizar es al menos el propietario de la cuenta, ¿no? ¿Veis? Que dice, vale, como me has dado la cuenta, el teléfono está encendido y tiene permiso para que lo pueda hacer, ¿qué quieres que haga? Que te lo localice, ¿eh? El localizarlo es que me pinte un mapa y me diga, está aquí. O hacerle sonar. Voy a ver qué pasa. Bueno, independientemente, a esas cosas que haga, digo, puedo bloquear el teléfono, puedo probar a llamar al teléfono, puedo cerrar la sesión del teléfono, o sea, es que lo apague. Puedo ponerme en contacto con la empresa de transporte, si es que me la puede ir a buscar. Puedo borrar el contenido del teléfono. ¿Eh? Claro. Todo esto lo puedo hacer en el tiempo en el que el que lo ha robado o esto no me lo apague. Si lo apaga, no voy a poder hacer nada. ¿Eh? Y si le cambia la tarjeta y le cambia la password de Google y le cambia todo, ya no voy a poder hacer nada. O sea, esto si soy rápido y habilidoso y no le he dado tiempo a apagar o simplemente se me ha perdido, es cuando pueden empezar a pasar cosas. Si no, ¿eh? Entonces, como este está encendido, no le he cambiado la password y le digo hacer sonar. A ver qué pasa. Está sonando. ¿Eh? Porque yo le he dicho aquí que me haga sonar. Le puedo decir, quiero que me lo localice. Por eso de borrar el contenido, yo sí que lo hice, no, no lo hice en el día, pero sí lo hice. Porque me metí como dice Jesús. A ver, ahora le he dicho localizar, me ha vuelto a pedir la password y bueno, no sé lo que... Igual no... Está en España, no te habrá ido todavía. No, no, bueno, no debe estar cogiendo muy bien la... porque lo suyo es que ahora aquí te pintase el sitio donde está. No, no está. Pero él no está buscándolo. Bueno, no sé. Última conexión ahora mismo. Bueno, no, pero vamos, si tiene cobertura bien, suele pintarte aproximadamente, luego hay cosas que también puedes hacer cosas con él, pues por ejemplo, con los cacharros estos, tú puedes decir, búscame el teléfono, yo puedo venir aquí, digo, hombre, no sé dónde lo he dejado y tiene esto funciones, por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Ahí ya. ¿Ves? Le he dicho, búscamelo que no sé dónde lo he dejado. Y ya, y ya me lo está buscando, porque este está asociado a él, al teléfono, y entonces él me deja hacer cosas con el teléfono también. ¿Y cuando te llaman y lo tienes en el teléfono de sonido, qué te hace en la... No, no, el primero me vibra en la muñeca y puedo descolgar en el teléfono. O sea, el teléfono yo lo puedo descolgar de aquí y llamar. O sea, yo el teléfono lo puedo dejar en la mochila, en el bolsillo y estoy funcionando con el teléfono con este cacharro, ¿no? Me deja... Claro, otra cosa es en cuanto me separo de él más de 10 metros, me empieza a vibrar diciendo que acabo de perder la conexión con tu teléfono. O sea, o te lo acaban de quitar o te lo acabas de dejar. Tiene algunas ventajas, ¿no? Bueno, veis también que aparte de reproducir sonido lo puedo bloquear, bloqueo el dispositivo y muestro un mensaje o un número de teléfono, puedo borrar. O sea, son cosas que desde la página web puedo hacer sobre mi teléfono. ¿Eh? Que más que... Bueno, no sé, estas cosas es que está bien conocerlas porque a veces la página... A ver, que no quiero ya más... ¿Eh? Bueno, nos seguimos yendo para atrás. A ver... Aquí, encontrar tu móvil. No quiero encontrar ya mi móvil. Bien. ¿Eh? ¿Qué más cosas puedes tener aquí? ¿Eh? Pues, por ejemplo, tu información personal, tus contactos, administrar tu actividad de Google, ver qué has hecho en Google, por ejemplo, vamos a entrar ahí, ¿eh? Y entonces él te dice eh... Controles de actividad, revisar qué has hecho, o sea, puedes ir... ¿Eh? ¡Ay, que no baja esto! ¿Por qué no bajas, hijo? ¿Eh? El panel de control, o sea, veis que puedes ver muchas cosas, qué contenido tienen ellos mío, asignar una persona de confianza a la cuenta, o sea, hay cosas que puedo hacer desde mi cuenta de Google, que ayuden a... Puedo descargar mis datos, por ejemplo, puedo coger todos los datos que tengo en Google, me los bajo al PC, porque quiero tenerlos además en el PC, por tener una copia, pues te los puedes bajar, ¿no? ¿Eh? Te crearía... Dice crear un archivo, le darías a crear un archivo, a ver, voy a darle, ¿eh? Me dice, tu cuenta es un exporte, una copia, administrar archivos, pues crea un archivo, ves, si yo siguiese, ¿eh? Me iría bajando, de todas las cosas que aquí tengo marcadas, una copia a mi teléfono, ¿eh? Si, por ejemplo, imagínate que no quiero de esto, pues le quitaría aquí, y esa no me la bajaría, ¿eh? Esto es como sacarme una copia de seguridad de lo que tiene Google mío, y tenerlo en un archivo mío, y tenerlo en un archivo mío, ¿eh? Que es distinto a que se suba la copia de seguridad de mi teléfono a Google, ¿eh? Esta es la contraria, ¿eh? ¿Vale? Bueno, no voy a crear aquí, ¿eh? Me voy para atrás, ¿eh? ¿Veis? Entonces, por ejemplo, si me fuese a ir a mi actividad, pues te dirá las cosas que he hecho últimamente, con él, ¿eh? Pues te dice, se ha visitado revisión de seguridad, me está diciendo, lo que has hecho con la buena web, que has revisado, es verdad, sí, además has visitado clases, porque es la transparencia, que os presento de lo que vamos a hacer hoy, está en Google, en un sitio que se llama clases, entonces me dice, has entrado a clases, o sea, me está diciendo, ay, no sé dónde le he dado, no quiero, ¿eh? Además, bueno, si te das cuenta, ¿eh? Bueno, esto yo lo que quiero es que sepáis que está, no quiero abrumaros pasando por todas las opciones, simplemente con que no borréis, podéis ir cotillando lo que ha pasado, y lo que tiene tu cuenta de Google, ¿eh? Estas son las cosas más importantes que tiene, bueno, aquí puedes ir al panel de control de Google, ¿eh? que es, digamos, que te está diciendo las cosas, por ejemplo, con el Gmail, pues te dice, oiga, tiene 1.391 conversaciones, si aquí le das a esto, pues, ves que tienes 1.193 ficheros en la carpeta de entrada, 414 enviados, 6 borradores, claro, depende de lo activo que seas, pues tienes más o menos, ¿no? aquí en el Google Maps, pues aquí, bien, te dice que, que el Google Maps, como yo le tengo permitida la ubicación a mi teléfono, me dice que el último sitio donde estaba es en la calle del viento, que es verdad, porque estoy aquí, ¿eh? que tienes dos sitios, que tengo además otros sitios guardados, no sé qué, bueno, si le doy al ir al Maps, se iría a Maps, y quería yo que, si vosotros habéis habilitado que te siga la ubicación, hay una cosa que es cronología, te lo digo por si no queréis tenerlo, ¿eh? Que dice tu cronología, y entonces te dice de qué año, por ejemplo, dice estoy en el año, ¿qué? en el 2018, estoy en el mes de mayo, ¿eh? y le digo, y quiero saber que hice, a ver, ¿dónde estás ahora? aquí está, es que no le he dicho el día, joder, espera, el día 10, por ejemplo, mirad lo que me acaba de sacar, o sea, es que me está diciendo, todo lo que he pasado, y he hecho yo en tres cantos, el día 10, claro, es conveniente, que si no queréis que os pase esto, no le dejéis que coja la ubicación, ¿eh? pero que sepáis que está en algún sitio, o sea, que sabe que yo he hecho, pues aquí un montón de recorridos por tres cantos, de hecho, ¿fuiste a caminar? ¿seguro? Sí, seguro, si te das cuenta, te va diciendo, salí de mi casa, además te dice, confírmame si es verdad o no, vale, pues muy bien, fuiste al centro comercial, luego estudiaste, haciendo no sé cuántos metros en no sé qué, ¿eh? volviste a hacer no sé qué con un amigo, luego fuiste a Valle Sol, no sé cuántos, ¿eh? te, te, o sea, que te ha controlado, no, a mí me da igual, porque, pero, pero, bueno, o, tiene valores también que puede ser útil, imagínate que tú quieres dejarlo, a tu marido, a tu hijo, le dices, oye, mi padre por esto, y si te pierdes o se, o te pasa algo, saben dónde estás, claro, ¿eh? Depende, o sea, que todo esto se puede ver siempre desde esos dos lados, desde el que te interesa, o desde el que no te interesa, ¿no? Si es del que interesa, y dos tienen en un momento determinado, si no saben dónde están, mirando aquí, puede buscar dónde estás y ir a hacer algo, si es que te interesa, ¿no? ¿Es tu respiración artificial un poco tarde? No, bueno, que yo qué sé, no sé, eh, pero bueno, yo lo que quería es que supieseis que el dar permiso de tu ubicación, tiene, eh, contrapartidas, ¿no? Y que, que si no te... Muchas veces abajo yo no quiero dar permiso. Entonces, bueno, pues, que te interesa bien, que no te interesa la quitas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo? Que ya, ya, bueno, pues lo vamos a ir cerrando, eh, a ver dónde tengo, las cosas que, bueno, lo que, el, bueno, ya prácticamente, ahora lo que yo querría hacer, bueno, aparte de ver aplicaciones, que veremos aplicaciones, pero yo quiero acabar ya con lo que nos queda pendiente, que es que hagamos alguna conexión con el Bluetooth, con el teléfono, que nos conectemos desde un teléfono a un televisor inteligente, para poderle mandar fotos y poder, hay cosas que podemos hacer con el teléfono, y conectarnos con una impresora. Y luego ya, pues, empezaremos a hacer algunas prácticas que, que esto, y ver las aplicaciones que pueden ser más o menos interesantes, eh, sobre todo cuando estéis en una aplicación, mirad si tiene los tres puntitos, y si hay un lapicero, eh, que eso te da acceso a más funcionalidades, porque, tú estás acostumbrado al PC, que en el PC, pues dice, le doy al botón de la derecha, y ahí tengo borrar, suprimir, aquí, normalmente el botón de la derecha suelen ser los tres puntitos, o el, o el boli ese que aparece por ahí perdido, ¿no? Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado mucho, y no sé si me he retrasado hoy mucho, de más de lo que, es que no me cortáis, decir, oye Jesús, cállate ya que nos aburres, que nos aburres, que nos aburres, Gracias por ver el video.